Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Ah, que todavía no le llegaron sus anteojos. Ah, por suerte tiene sus auriculares. Vuelta y media. Te vas a escuchar un poquito, nada más si nos vas a escuchar a nosotros. Siete menos cuarto de la tarde. Sofi, nos traes un invitado como nos prometiste. Exactamente. Bueno, hablamos de lo que está pasando en la Argentina Open, del primer partido que se demoró porque se suspendió por la lluvia. Fue un partidazo realmente. Jugaba un argentino Tomás Echeverry y también Cameron Norrie, uno de los mejores tenistas que tiene este torneo, segundo preclasificado, número 11 del ranking ATP. Pero ante él se enfrentaba el argentino Tomás Echeverry. Y lo tenemos acá sentado al lado. Así que bienvenido, Tomi. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Acercaste un cacho al micrófono? Agárralo, sí, sacalo. Agárralo directamente, sacalo. Ahí está, 23 años para Tomi de la plata, la primera vez que hace cuarto de final. Me imagino día, a pesar de la derrota, feliz el balance. La verdad que sí, es una semana muy positiva para mí, primera vez en cuarto de final en esta categoría de torneo. Y sobre todo hacerlo, bueno, en Buenos Aires, donde nací acá y aprendí a jugar al tenis acá. Así que con toda mi familia, toda mi gente, es súper especial todavía. Lo hace más especial todavía. Como se largó a llover, ¿no, Tomi? Ganaste el primer set y se largó a llover ahí. Ese break, bueno... Te mató, ¿no? ¿Qué hiciste ahí? ¿Pero qué haces ahí? No, ahí normalmente vas al vestuario, tratás de seguir enfocado, ahí con el equipo que te tiene que decir, bueno, algunas cosas que vieron en el primer set que podía cambiar, pero bueno, no me ayudó para nada porque me comió un 6-0. ¿Y tu rival estaba ahí también, en el vestuario? Sí, sí, ahí hay dos vestuarios. Ah, hay dos. Yo estaba en uno y él en el otro. Perdón, la ignorancia. Ahí tu equipo se puede acercar a vos. En el vestuario sí, pueden charlar de todo. Ahí libre, libre. Ya cortemos con eso de no le pueden decir nada en la cancha. Eso es una girada. Eso era una girada, pero se cambió. Era el único, creo que uno de los pocos deportes donde no podías decir nada. ¿Y cuánto tiempo fue el parate? Bueno, en cinco minutos. Claro, lo sumó todo. Sí, bastante. ¿Agarraste el teléfono? Yo, en el primer parate no. No, no, no. Y una hora antes también ya lo había apagado porque prefiero no estar ahí conectado. Buena pregunta, Sofía. Buena pregunta, sí. Bien. Y después, porque después hubo otro parate. Sí. El otro parate ya lo agarré porque no sabía dónde estaba mi entrenador y lo busqué. Le digo, che, podés venir y... Ah, ¿tu entrenador no estaba viendo el partido? No, no, sí, pero me había dejado solo en el vestuario y quería hablar con él. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Y para el segundo parate cómo estaban? Segundo parate, íbamos 3-1 en el tercero. Ventaja para él. Y ahí, bueno, ahí paramos, fui al vestuario y, bueno, duro, duro parar en ese game, pero bueno. Estaba picante ahí, ya estaba complicado ahí. Ahí ya estaba complicado, sí, sí. Pero bueno, él es el once del mundo también. Sí, la verdad que, bueno, le juegues igual, igual. Es una hermosa experiencia. Yo a él ya lo conocía, me llevo bien, es un gran chico. Y, bueno, la verdad que por ahí en polo de ladrillo sentía que también podía, más porque es nuestra superficie. Él está, claro, acostumbrado a jugar en indoor, es de Inglaterra, así que, nada, en esta superficie nosotros tenemos ventaja. A veces siento que es ventaja, sí, obvio que la superficie es ventaja. Yo no estoy tan segura si la gente a veces, viste, termina siendo una presión extra o no, te lo pregunto. Porque es una alegría tener a tu familia en la tribuna, tener a tus amigos en la tribuna. También el hecho de ser local y de querer demostrar ante ellos y que te salgan las cosas, ¿por ahí carga un poco la mochila? Sí, eso hay que saber manejarlo. Antes, a mí la realidad es que no me ha gustado jugar acá, para nada, justamente por eso. Hay alguien sincero que lo dice, viste, que porque generalmente... Todos dicen, no, me encanta jugar acá. También me encanta el nuevo preferido, a mi mamá y... Claro, no, no, es que te cargas de presión, porque al venir gente que querés y toda la gente acá, sentí que tenés que rendir, sentí que tenés que hacerlo bien y un poco eso termina cargándote de presión. Pero ya hace varios años que lo empecé a controlar y hoy por hoy me encanta, la realidad es esa, sí, sí, porque es el único torneo del año donde podés recibir tanto apoyo y normalmente nosotros cuando estamos afuera estamos solos, la realidad es esa y no tenés tanta hinchada como acá. Es más, creo que es más, algo mejor para nosotros, más porque a nuestros rivales también eso un poco lo saca, la hinchada argentina, viste, que a veces es... Intensa. Es intensa. Intensa. Y termina siendo un ambiente de Copa Davis y termina sacando al rival. O también lo pueden tomar, también depende qué rival, como algo, un plus para que ellos agarrarse y quiera ganar. Claro. Tomy Echeverry, con él estamos hablando, siempre se dice, bueno, gana uno solo, obviamente, el torneo, el resto se va para otro torneo. ¿Cómo sigue ahora tu vida? Y ya mañana hacer la valija sabora a la noche porque mañana partimos para Río, no sé todavía la hora, ahí se estaban encargando de ver los pasajes que hay. ¿Y cuándo jugás? Y jugó el lunes o martes allá en el ATP 500. Claro, ya, ya jugás. Y así es la vida, tenistas así. No tiene feriado de carnaval. No hay nada, no. Pará, ¿y después de Río? Después de Río, Santiago, que es un ATP también 250, el de Río es 500, el de después Santiago, y a la otra semana ya los Master 1000 de Indian Wells y Miami, allá en Estados Unidos. Ya empezás a viajar, grosso ahí. Grosso ahí para allá. ¿Y en alguno del destino te podés quedar un par de días? ¿Un poquito de playita, un poquito de algo o nada? Depende cómo te va, obviamente, por ahí si te va mal, perdés en primera ronda y tenés que ir toda una semana entrenando y ahí por ahí un poquito, algún día te tomás descanso. Si te va bien, no hay tiempo. Claro, no es buena noticia. Si tenés tiempo libre es que no... Ahí es porque no estás bien, sí. ¿Y no sabés contra quién jugás en Río todavía? Se debe sortear mañana, creo. Mañana se sortea a la tarde. Juego, bueno, single y doble, doble con Diego. Así que... Ah, bien. Por suerte... ¿Y con quién viajás? Y mañana viajo con mi kinesiólogo y viajo con mi entrenador. Ajá. Así que vamos ahí el equipo. Por ahí... Hoy acá éramos más, obviamente, porque somos todos de acá. Claro. Y a ellos somos menos. ¿Te tocó viajar solo alguna vez? Sí, a los 14, 15 viajé solo. Sí, 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 bastante. Sí, 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 normal por ahí a esa edad. Pero también, nada, por un tema por ahí que... El bolsito, la raqueta y solito con el mundo. Solito y vas, sí, sí. ¡Pah! Una pregunta, tu equipo, tu kinesiólogo, tu entrenador, ¿siempre es para arriba o a veces terminás de jugar y te dicen, hoy la cagaste? ¿Existe eso? Porque el tenista es muy cruel con eso, ¿no? Que a veces es, che, jugaste horrible hoy. Bueno, por ahí no después del partido, por el otro día. Sí, sí, obviamente que en mi caso mi entrenador es bastante franco en eso. Si me tiene que decir algo, él me lo dice. También le pido que lo haga porque es la única forma también de yo aprender. Y bueno, es normal, es normal que a veces él se pone bastante duro, así que eso está bueno. Ni hay que decirle, casi. No hay que decirle. Pará, y hoy sentís que fue más mérito de tu rival que errores tuyos. No, 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 creo que fue más... pasó por mí el partido, creo que en el segundo y tercero empecé a cometer muchos errores. Y en este nivel, con esta clase de jugadores, esos errores no hay que permitirlos. ¿Y cuáles, por ejemplo? Y creo que errores no forzados de derecha tuve un montón. El saque creo que por momentos, el primer saque no entró y empecé a jugar mucho con el segundo. Estoy buscando igual ser un jugador mucho más agresivo, así que también es parte del proceso saber que va a cerrar y bueno... Pero eso te das cuenta durante el partido y estás tratando de cambiarlo y te cuesta. Exactamente. La cabeza es un quilombo. La cabeza es un quilombo, sí, porque te vas para allá, empiezas a pensar por ahí mucho en lo que está mal y no enfocarte en lo que está bien, en lo positivo. Así que ahí... Me decía que dijiste una cosita que es, empecé a jugar mucho con el segundo, que es algo que se escucha a los tenistas. En un momento en tu cabeza dice, che, ¿no estás metiendo a los primeros? Sí, sí, sí. Seguro, o sea, vamos al segundo de una. Vamos al segundo, sí, sí, sí. Eso, viste, entonces lo que pasa es que ahí empieza un, che, ¿qué hago? Empiezo a sacar menos, arriesgo menos, entonces la velocidad baja y bueno, en mi caso que soy un sacador, necesito puntos gratis, entonces necesito ese primer saque. Entonces ahí empieza la cabeza a decir, che, ¿qué hago? ¿qué hago? Y vas a la toalla y no sabés qué hacer. Claro, bueno, hablando de la toalla, en el match point, tanto a favor o en contra, a mí me interesa como ese último pensamiento, como hoy por ejemplo tuviste match point en contra. Decir, bueno, si me lo gana que lo gane él, como aguantar la pelota y si lo gana que sea un punto ganador de él, o es yo me la juego y ya, viste, esto ya está casi jugado, vamos a terminar de jugárnosla. Y depende, depende de ver el partido, yo creo que más que me la gane él a veces yo pienso más. Ah, de volver. Sí, 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 porque el otro, obviamente no match point, por ahí esta clase de jugadores no, pero sentí la presión de ganar y a veces estás un poco nervioso de más, entonces si empezás por ahí a jugar un poco más el punto, a ser un poco más sólido, por así decirlo, que es un término ahí que usan los tenistas, es de no errar, por ahí el otro era la primera. Pero esta vez se reyó, así que se la hice fácil. Estamos con Tommy Echeverry, ahora viene Río, nos decías, ¿qué sería un buen torneo para vos? ¿Llegar hasta dónde? Y cuarto semi sería un gran torneo. Sí, 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 porque bueno, es un torneo que reparte muchos puntos y estaría bueno, sí, sí, sí. Y estás arriba diciendo, tenemos tres copas del mundo, estás como... Más respeto. Mirás a los volvos y le decís, flaquito, dale, te fuiste rápido vos. Es linda eso. Ahí tenemos un plus, vamos con un plus. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta mucho. ¿Estudiante de gimnasia? De gimnasia. De gimnasia. Sufrido, Tommy. Sufrido, sí. Pero bueno. Puso la cabeza en el tenis. Claro, estuviste bien. Tommy es 82 en el mundo, que cada uno piense en su profesión, en su oficio, si está entre los 100 mejores del mundo, es una locura. ¿No? No, la respuesta es no. Es no. Es no, por supuesto. Son muy poquitos los que están ahí. ¿Hasta dónde empiezas a llegar? Difícil saberlo, sé que hasta lo que más me dé, creo que lo ideal sería evolucionar como jugador y después todo eso va a venir solo. Creo que estoy dando grandes pasos, tengo todavía tiempo, así que nada, con ganas de jugar, la realidad es eso. Bien. Hoy te comés una pizza, hoy, digamos, cerveza, digamos, hasta el lunes no jugabas, dale. Es por ahí algún permitido, pero tampoco tanto porque ya justamente el lunes jugamos, pero sí. ¿Qué es un permitido, por ejemplo? ¿Tofu? Por ahí un postre, helado, eso para allá es un permitido. ¿Un postre, un cuarto no? ¿Cuál cuarto? Sí. Un cuarto, un cuarto, uno de agua, clavás uno en el medio y... Por el primer set, dale, vamos a festejarse, flor de set. Sí, sí. Hay que valorar también, la verdad que fue una gran semana para mí. Sí, sí, sí. Pará, ¿y hoy te vas a dormir, Tommy? ¿Y el partido sigue en tu cabeza? Seguramente, sí, sí, sí. Las derrotas mismo cuando para ahí te quedan un poco en la cabeza y ya mañana empezás a valorar más las cosas que hiciste bien. Claro. Pero sí, te queda en la cabeza, sí, sí. ¿Y mañana entrenás? Allá, en Río, sí, seguro. Sí, sí, sí. Porque las condiciones cambian, entonces allá sí o sí tenemos que ir a entrenar un poco porque ya el lunes tenemos que estar listos por la duda que juguemos el lunes, obvio. Y tenemos que ir porque las condiciones cambian y es diferente. Ya estás acostumbrado a esta vida. Es así. Sí. Te perdés cumpleaños, te perdés de todo. Todo, todo. Bueno, eso no está tan mal, ¿eh? No. 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 No, 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 es cansador también, ¿no? Bien. Bueno, Tommy, te dejamos ir. Te agradecemos mucho este momento, Sofi. Sí, no. No sé si querés cerrar. Me gustaría que completes la frase. Es un ejercicio que me lo plantean en el colegio mucho. El tenis es un deporte... Completará. El tenis es un deporte para mí hermoso, que te enseña muchas cosas en la vida. Es como una escuela de vida, por así decirlo. Bueno, ahora quiero saber qué te enseñó, por ejemplo. Y de todo, el tema de ser agradecido, de pasar rápido a la página cuando las cosas no salen, ser positivo, viajar solo por el mundo que te da mucha madurez también desde chico. Creo que hay muchas cosas positivas, también conocer lugares, culturas, de todo, la verdad que idiomas es así. Muy bien. Gracias, Tommy. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.